Este jueves, la población de Linares acudió al puesto de salud de la parroquia para con la visita de profesionales del Ministerio de Salud recibir atención médica preventiva, controles de niños sanos, entre otros servicios. Mi nombre es Darío Marcillo, soy un médico del Centro de Salud del Chaco y nos encontramos aquí en la parroquia de Linares brindando cobertura médica. Lo que nosotros hacemos sobre todo es la medicina de prevención. Vamos a visitar, esperamos que lleguen los pacientes con enfermedades crónicas para hacerles un control adecuado, saber que estén tomando su medicación. También hacemos el control integral de niños sanos, en el cual vemos los exámenes que ellos tengan y vemos que estén al día con los esquemas de vacunas, que estén tomando su medicación para prevenir cualquier problema en el desarrollo. Eso sobre todo. Estamos viniendo una brigada una vez al mes, los días jueves, sobre todo la tercera semana. Las madres y padres de familia aprovecharon la atención odontológica para realizar limpiezas en las piezas dentales de los pequeños. En odontología aquí de momento lo que más hacen son limpiezas por la falta de ciertos insumos, pero intentamos dar cobertura con lo que tenemos. Los controles médicos rutinarios permiten no solo controlar las enfermedades, sino también prevenirlas. La medicina afirma que a muchas patologías es más fácil darles un tratamiento o incluso curarlas durante sus fases iniciales. Estas brigadas sobre todo se están dando en esta parte debido a la lejanía que tiene esta población con el centro de salud. Se les hace muy difícil desplazarse, así que para evitar que los pacientes crónicos o los niños se nos descompensen o tengan problemas a largo plazo, es preferible mejor venir, ver que esté todo bien y así abarcar la mayor cantidad de población que podamos. A la brigada acudieron pacientes de todas las edades, pero prevalecieron los niños y niñas, quienes cumplieron con su control de niño sano, mismo que tiene la finalidad de evaluar de forma cercana el crecimiento de los pequeños. Buenos días con todos aquí, una de la comunidad de aquí. Les agradezco que sí vienen y es la ayuda bastante para todos, niños, nietos, todo en general para todos. Les agradezco y no darles ese ánimo, que nos sigan visitando. Muchas gracias. En la jornada de hoy también se realizaron pruebas de hemoglobina en los niños. La atención médica en el puesto de salud de Linares se brinda una vez al mes.